La brisa es el sal de mis ojos, que llora en el cielo Medido el espíritu en mi rostro, un tiempo que he sufrido por un maldigo Oscura soledad, estoy en mi vientre, la misma soledad me sentó Tú eres el amor de cuando tú te amas, que paras mi hermosa Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y están girándonos, amor eterno Y no olvida el rey, tan río temprano estaré contigo Para seguir a marcha Yeah!